Cinco frases que puedes usar, bueno, con los papás de tu novia o en otras ocasiones para mostrar respeto o si alguien te invitó a su casa. Priyatna paznakometsa es nuestra frase de siempre cuando conocemos a alguien. Repetimos juntos. Encantado de conocerte, conocerlos. Aquí no importa a quién se lo dice. Puede ser plural o singular, la misma forma. Priyatna paznakometsa. Priyatna paznakometsa. Encantado de conocerlos. Priyatna paznakometsa. Dua. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пригласили. Gracias por invitarme. La cultura mexicana también implica el respeto a las personas mayores y a las personas que tienen una posición o jerarquía mayor. ¡Qué buena palabra! En ruso, jerarquía. ¿Saben cómo se dice? Hierarquía. 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 Con el acento a la A. Hierarquía. ¿Sí? Lo repiten conmigo. Hierarquía. Hierarquía. Y posición en ruso se dice Pazitsiya. 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 El verbo пригласить es invitar. Пригласили, plural pasado. Спасибо, что пригласили. Esta frase un poco más larga como parte de consejos. Я люблю вашу дочь. La quiero a su hija. Я люблю вашу дочь. Я люблю, yo quiero, вашу дочь. Su hija. И буду, aquí es la palabra буду que no se ve. И буду, estarе. Заботиться. Otra vez la misma construcción. Аней. Заботиться. Аней. Cuidarla. Заботиться. Аней. Sí, se parece mucho la palabra hierarquía. Hierarquía. Otra vez toda la frase junto. Я люблю вашу дочь. И буду. Заботиться. Аней. Sí, hoy no les puse cómo se lee. Por eso usen el vídeo, por favor, cómo pronunciarlo. Dos frases más. Como les dije, interesarse más por la vida de ellos o ella. Como lo más típico es que te muestren que los álbumes con las fotos de su niñez o algo así. Y primero podemos anticipar eso y decir, cuénteme cómo era cuando niña. Este puento en San Pesburgo. Bueno, justo ese se llama una carretera de no sé qué más. Y es una abreviatura de tres letras. La abreviatura es una palabra rusa. No sé si en español es la misma. Se llama ZSD. Tres letras. Z-S-D. Z-S-D. Entonces, cuénteme cómo era cuando niña. También se puede usar какой. ¿Cómo era? Y la última frase de hoy, sí, es que todo estuvo muy rico, ¿no? Cuando nos gustó la comida, o al menos lo decimos, como les enseñé, ¿no? Todo en ruso se dice fsio. No se olviden de quitarse los zapatos antes de entrar a la casa de los padres de la chica. Muy buen consejo, claro, nunca lo menciono, pero en Rusia nunca entres en los zapatos puestos en la casa, porque tenemos dos tipos de los zapatos, ¿no? Zapatos de afuera y los de dentro, que se llaman tapachiqui, tapachiqui. Y lo más probable es que te den unos que sean de ellos, pero te los pueden ofrecer, puedes decir que no. Pero vas a andar en tus calcetines entonces. Y eso que quitamos los zapatos. Si no, es como en Chile que, oh, en Chile vi que algunas personas están durmiendo en la ropa, sí, normal. Eso no pasa en Rusia, siempre hay ropa muy fea para la casa, sí, o algo que, no sé, ya tiene agujeros o ya no lo usas, pues se usa como ropa de casa. Es algo también nuestro. Y te van a dar los zapatos también, o sea, hay que quitarlos, quitárselos, ¿sí? Fsio, la palabra todo, fsio, con la F. Fsio, fsio, fsio. Очень, muy, rico, вкусna. Fsio, очень, вкусna. Fsio, очень, вкусna. Buena frase para decir, oh, спасибо большое. Eso no lo puse, pero es obvio que lo puedes decir. Muchas gracias. Pasivo, pal, fsio. Fsio, очень, вкусna. Todo fue muy rico, todo está muy rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!